Hola foodies, ¿qué tal? Soy Marta Simonet y os traigo una receta con mucho amor, hecha con mucho amor, pero también para dar amor a quien sea, a ti mismo, al vecino, a la pareja, a lo que sea. Son unos mini cupcakes de red velvet, súper fáciles de hacer, que os van a encantar y los he elegido para maridar con este vermouth rojo, que es uno de mis preferidos. ¿Por qué? Porque tiene una base de Pedro Ximénez y amontillado dulce que le queda estupendamente. Para hacerlo necesitamos sal, una pizca, un poquito de harina, aceite de girasol, azúcar, leche, huevos, colorante rojo, que de ahí le vamos a dar el red a nuestro bizcocho, queso crema, esencia de vainilla, ralladura de limón, azúcar glas y unas flores comestibles para decorar. ¡Vamos a ello! Vamos a poner los huevos para empezar. Y lo que vamos a hacer es mezclar los huevos con el azúcar. Primero los batiremos. Esta digamos que es la parte más laboriosa del bizcocho, para que os hagáis una idea, porque necesitamos que la mezcla quede totalmente disuelta, es decir, que no se escuche el crack-crack con el azúcar. Así. Y cuando estén bien batidos, le añadimos el azúcar. Así. Seguimos batiendo. Y ahora sí, paciencia, os ponéis música hasta que el azúcar esté totalmente disuelto. Yo utilizo una cuchara para rozar contra las paredes y así es muchísimo más fácil que se disuelva. ¿Oís? Bueno, pues ya lo tenemos. Ya tenemos la mezcla. Y ahora vamos a añadirle el resto de ingredientes. La harina, os recomiendo que la tamicéis con un colador normal. Más que nada para que sea muchísimo más fácil deshacer los grumos. Sí. Y le vais dando. Y removiendo. Si es que en realidad es una receta en la que tienes que mezclar todos los ingredientes. Ah, por cierto, yo ya he puesto el horno a calentar. Lo he puesto a 180 grados por arriba y por abajo, para que cuando tenga la receta lista, pues simplemente sea meterlo en el horno y así tenemos que esperar un poquito menos. Y ahora lo que vamos a hacer con lo que nos queda de harina es ponerle un poco de levadura. Este sobre tiene unos 20 gramos y tenemos que ponerle unos 7, así que voy a echarle más o menos la mitad del sobre. La pongo aquí para mezclarla porque de manera química, digamos, que funciona mejor. Entonces la mezclo un poquito así con las manos y dejamos caer otra vez la harina. Voy a aprovechar este punto para echarle la pizca de sal y un poquito de aceite de girasol. Así. Está quedando fantástico y os va a quedar un olor en toda la casa. Además, esta es una receta, esas recetas que podéis hacer con niños, sin problema, manchándoos las manos y disfrutando. Y luego la podéis llevar, pues eso, a regalar o para tomar con la pareja. Os ponéis la copita de vermouth rojo y veréis, ya me contáis si os gusta o no. ¡Oh! Está quedando estupendo. Ya está cogiendo consistencia. Le voy a echar un poquito de sal. No os equivoquéis, echáis primero el azúcar y luego la sal, que entonces os va a quedar poco dulce. Y ahora le vamos a echar la leche. También podéis hacerlo con unas varillas o con una batidora, aunque la batidora quizá es un poco más peligrosa si vais a dejar la cocina empantanada. Os recomiendo que la hagáis con una cuchara o con unas varillas. Y ya lo tenemos, ¿veis? Así. Estos ingredientes que tenemos aquí, no os penséis que me he olvidado de ellos, sino que van a formar parte del topping, de la decoración. Bueno, y también del sabor, pero que no van ahora. Ahora tenemos que hacer el bizcocho. Así que ya tenemos lista nuestra masa. Voy a por los moldes, que veréis qué bonitos son, y los servimos. Bueno, y ahora que tenemos la mezcla lista y mirad nuestros moldecitos de cupcake, que son maravillosos. Voy a echarle el toque final, porque es que sin esto no sería red velvet, sería un bizcocho. Entonces tenemos nuestro colorante y le vamos a echar. Le podemos echar realmente al gusto, porque depende de la cantidad que le eches, tendrá un color más intenso o menos intenso. Eso es así. Yo le voy a echar para que quede rojita, bastante rojita. Así que, todo el botecito. Y removemos. Mirad, mirad, mirad. Me encanta este momento. Es como magia, ¿no? Ahora voy a echarle, con los dedos directamente, un poquito de aceite de girasol a nuestros moldes, para que no se pegue. Si no tenéis este tipo de molde y lo vais a hacer en un molde de metal o demás, pues ya sabéis, un poquito de aceite o un poquito de mantequilla, para que no se pegue. Bueno, y vamos a empezar a ponerlos. Vamos. Tenemos el horno calentito ya. Así. No lo llenéis hasta el final, porque si no ya veréis que va a crecer un pelín y se nos va a salir. Así que así es suficiente. Bueno, lo tenemos. Me voy al horno. Mientras tenemos los cupcakes en el horno, que ya les queda casi nada, vamos a hacer el frosting, o como queráis llamarlo, lo que le vamos a poner arriba. Lleva queso crema, azúcar glas, así, esencia de vainilla, así, así. Y luego le pondremos un poquito de ralladura de limón y las flores por encima. Esto vamos a mezclarlo. Lo mezclamos bien. Por esto no os preocupéis, porque la verdad es que no crea grumos ni nada. Y me está subiendo un aromita fantástico. Le podríamos echar también un chorrito de zumo de limón, si os gusta un poquito más cítrico, pero yo en este caso simplemente se lo voy a poner en ralladura por encima junto con las flores. ¿Veis? Ya lo tenemos mezclado. Y mirad además qué colorcito queda. También le podéis poner si queréis un poco de cacao en polvo, bueno, lo que os guste. A mí me parece que queda mejor con esencia de vainilla, pero como veáis. Y me voy a decorarlas. Bueno, ya habéis visto que me he adelantado y he preparado dos, pero tranquilos que os voy a enseñar a preparar el último. Tenemos nuestro cupcake recién sacado del horno. Bueno, lo hemos dejado enfriar un pelín. Y le ponemos nuestra crema encima. Abundante, eh. No le pongáis poquito. Ponerle abundante. Y luego vamos haciendo círculos para que quede perfecto encima. Si tenéis una manga pastelera, podéis meterlo dentro y hacerle formas de lo que queráis. Yo lo voy a hacer así, más rústico, más casero, más manual, eh. Que digan, te lo has currado. Bueno, pues tenemos esto. Ponemos ahora la ralladura de limón. Así. Mmm, que bien huele. Así es suficiente. Y el toque de las flores comestibles, que me encanta también. Bien cargadito. Así. Las vais poniendo. Con el frosting se van a quedar pegadas perfectamente, así que no es nada complicado. Pero que nos falta el toque final, porque sin esto la receta se queda coja. Que es nuestro vermut lustado. El rojo que tengo ya aquí. Un vaso con hielo preparado. Lo ponemos con dos hielos. Una rodajita de naranja. Así. Y nuestro vermut. ¡Oh! Ahora sí que es maravilloso. Mirad. Probadlo en casa porque os va a encantar. Ya veréis la mezcla dulzona. Si os gusta el dulce, esta receta no os la podéis perder. Seguro que va a enamorar. Y ha sido un placer. Podéis ver el resto de vídeos en el canal de Lustao. Que os van a inspirar tanto como este. Muchas gracias. ¡Hasta luego! Recordar... 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 Acabistgelos... Gracias por ver el video.